¡Suscríbete al canal! 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 En el hotel en sí tenemos platos típicos, bueno, nacionales, que es lo más importante, un desayuno completo de buffet, ya después a la hora de almuerzo y la hora de la cena tenemos platillos de Indonesia, tenemos platillos franceses, tenemos platillos italianos, tenemos platillos españoles, tenemos una gran variedad. La temperatura durante todo el año es muy similar, es un promedio de 28 grados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!